Mira, cuando hay un accidente, un accidente vial, es importante que la gente sepa que el 80% es error humano, ¿verdad? ¿Por qué es error humano? Porque las personas van distraídas, las personas van a exceso de velocidad, las personas de una cierta manera van haciendo una actividad dentro del vehículo, ya sea arreglándose, terminándose de arreglar, estar comiendo, dando indicaciones a los hijos, el teléfono celular, que ya hoy en día sabemos que es un factor distractor para tener un accidente, y eso, el 80% de las cosas es un error humano, ¿verdad? El no respetar los señalamientos de tránsito. Sí, efectivamente, hay unas horas pico que se presentan dentro de la ciudad, entre 6 y media de la mañana, 9 de la mañana, ¿por qué? Porque es el horario que inician las jornadas laborales aquí en la ciudad, ya sea oficinas administrativas mentes, o aquellas personas que se dedican a un trabajo diario, ¿verdad? Por ejemplo, y hay personas que utilizan su medio de transporte, ya sea una motocicleta o bicicleta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene identificado. Pero, pues, el exhorto de parte de la Pus Roja a toda la población en general, que si bien así, tanto como el ciclista o el motociclista, tiene obligaciones de cómo manera conducirse sobre la vía, pues también nosotros como automovilistas tenemos que respetarlo, ¿verdad? También tenemos que darle respeto.